¡Suscríbete al canal! ¿Va a ser Jossan? ¿O cartera Godoca para que no batallen? ¿Godoca? Yo diría, pero no sé. ¿Godoca, pues? ¿Godoca? ¿Bosson Am? No, Godoca, Godoca. Vale, jaja. Pero podemos caer... ¿Va a haber vehículos ahí? Pues, nos podemos tirar ya. A Godoca. Ajá. Y en el Inter llegamos a Jossan. Simón. Simón, sí lo sé, amigo. Vete adelantando, güey. Ahí te alcanzamos. Yo voy a caer... No, si me adelanto, voy a caer después, güey. Por eso. Se ríe, pero yo hice otra vez. En Michiquel, güey, nos tiramos Godoca. Llegó a Jossan, güey. ¿Quién sabe cómo? Sí, sí. Ha, 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 ha. Arraso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí, Manuel? Ahí marque yo, amigo. ¡Ahí, yo, amigo! ¡A la mierda! Me está equivocado de tu grabando toda tu ruta, ¿por qué no mames, güey? ¡Ahí está marcado, güey! ¡Ahí está marcado, güey! ¡Pues sí! ¡Ahí está marcado! Angodoca allá, pero ok. Exactamente Contra inteligencia, amigo Se la aplicó a sí mismo Contra inteligencia Empezamos duro Vamos empezando duro Bueno, Raze No tenemos Raze Es nuestro, hay un de la arena atrás Sería un cabrón rápido aquí enfrente Para mí Allá nos vemos Los espero allá Ese es el carro que tengo Para que lo hacen por mí Saludos Esto es de dos, amigo Lo vi No lo sé, amigo Ah, excelente Ahí está Muy bien, amigo Véngale pa'cá Ve por el mal Yo ya traigo un carro, amigo En alguna parte de su mente pensó que iba a llegar primero Agarrando un carro allá No Deja tú, güey Nada de eso No, güey Híjole Amigo Estoy equivoco, amigo Lo sé La zona está cerrada de este lado Excelso Van a caer, me atropello solo, güey Y es de que chingón Madre Macizo A ver Muy bien Horas más tarde Se escucha el malo Sí Buena estrategia, me voy Vente hogas más tarde Vente hogas más tarde Y me asustaba Al lado Entonces esa ruta probó ser una falla, ¿no? Vale ¿Qué aprendimos hoy? No, pero nada No, pero ya sabía Que iba a decir que no Estoy conforme con mi decisión Ya nos vamos de aquí Que le vaya bien, amigo Traigo vehículo aquí Me caga Me caga Aquí me hace que Pa Me caga 90 y pa, güey Jalo Escuché otro carro Yo amigo Ah, Carrico Carrico Ay, 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 ay Carrico es punta de lanza, amigo Va donde nadie J, si, bien sé J, si Disculpe Carga, me sacaste un pedo. Ah, a mí mismo. Sí, sí, sí. Se capa, psss. Aquí dejó una más 4. Uy, bye. Se les cerró SMG. Palo, palo. O más. La traigo. En el garage está ahí una motito. Cerco número 3. Está marcado. Arriba, Malus, está el chileco. Sí, man. Buscando el silenciador, ¿no? Agarraste. Aquí lo traigo, aquí lo traigo, sí. Aquí otro, ah, no. Aquí, mira, aquí entre las dos casas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rápido, ampliado. Ahí se ve. La 6. O la 6. 6. Ahora veo empleado. Simón. Simón. Otro silenciador de SMG. Guarda la posibilidad de dudas, aunque creo que va a acabar con la K2. Lo he encontrado de SMG. M24. El cargador ampliado que tengo. Voy para allá. Y cargador de SMG también. Pero eso no es rápido, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo? El cargador ampliado nada más. Y cargador de los dos. Salto ahí. Gracias. 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 ¿Quién acá? Aquí hay una mera que te la voy a dejar marcada. Claro, punto 45 si ven, eh. Todas las que encuentran me avisan. Acá hay también. Aquí hay punto 45. 15. Ahí marqué yo, punto 45. Ah, la mera está acá. ¿Dónde estoy yo? Sí, voy a marcar el punto. Sí, voy a marcar el punto. Ah. Ah. Ah, allá de Sniper. Ah, halloween. Si vienes para acá, te la traes. Es un equipamiento EMT. ¿Qué? 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 Ah, es para... Te reanime. Ah, te... Te curas bien rápido, güey. Con esa madre. El botiquín... ¿Pero tienes que tirar un arma, no? Lo usas. Ya tú. Pon allá. ¿Puede caer el chilenchador? Ya, ya no, ya no es. Ya tengo. No, granado. No, granado. Pues vámonos, chavolos. Porque la zona está lejos, eh. Está lejos, eh. Ya casi, ya casi termino aquí. Ya que esta hilera salió... Bueno, en punto 45. No he encontrado ni una, güey. Acá te marcamos, güey. Toda esta hilera que tuviste en esta... Encontrado, güey. Pero no había, pues. Todo lo que había luteado como Dios manda, no había aparecido. ¿Quién está 8? ¿Alguien lo ocupa? Aló. Sí, sí para la... Nada más que no tengo... Espacio, güey. Si te cabe. Si te cabe. Déjame tirar. Márquela ahí, amigo. Déjame agarrar una... Un 6-2. ¿Dónde viste la bocacha del Sniper, güey? ¿Aquí lo traigo? Lo traigo, güey. Ah, voy por ella. Hay que usar a Fishing Camp. Efectivamente. El vehículo que viene... Quedó al otro lado. ¿Quién está ahí? No, no, no. 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 No, no. Sí, estoy abajo, güey. En el pasillo. En el callejón. ¿Qué es? Punto 45. noventa cuarenta y cinco, son más wey, tres, seis, nueve, son siete, veinte. Ya estoy hecho, me preocupas la transportación inmediata, inmediata. Eso no, wey, no lo pienso. Espérame, espérame, espérame. Lo chesco, hijo de tu pinche madre. ¿Está en vehículo? ¿Si o no? No. Bueno, vengas para acá, pues el pinche carro, el litro de leche, porque no hay más. ¿Y la mira no la agarraste, Kareko? Negativo, no hay tiempo, amigo. Aquí tengo una. Aquí va a ser, aquí va a ser, amigo. Voy a ir rápido enfrente. Sí, amigo, aquí está. Yo tengo un visor oblicuo. Bye. Qué pagales, amigos, porque, pues, abierres la fe, ¿no? Sí, amigos, abierre a生活. A finales... A finales. A ver, vamos a entrar más a la zona Y vamos a ver Vamos a mitotear ahí Viste que acá, mira Hermoso, cariño No se ve de raíz, creo que sí podemos avanzar más A ver, avanzamos, a ver Ah, esas casas en verde, pero están en terreno bajo Vámonos a la playa que transa la prisión Vamos a la playa que transa la prisión Ah, no sé, me supo, o sea, el carro ¿Voy? Tiro al frente Ah, en el carro Ahí enfrente está el carro, me cummiando Vámonos, vamos a ir adelante Si le da la más que asustarlo Las piedras Allá está otro La piedra y un litro de leche El árbol Hoy Hoy, papu No veo nada, güey Una bola, virus Oh, ya son dos Te lo ganó otro, vato Ah, no, mamá Ahí está Ahí está Ahí otro Ahí otro No, no, no Tú vas a hacer los que teñen cuando te pegas ese equipo, ellos ¿Cómo? Que te van a empezar a tirer cuando te caiga otro equipo, güey Cáile Con placer Ok, entonces Vehículo Yo carro Ah No oigo vehículo Suste, no me suste No, no, no Bueno, no Bueno, no puse No puse que vamos a llegar a la acción A ver A ver Va a cerrar para abajo, güey Me voy a estar pinche loma ahí al sur, güey Tomás, al tú del siluco, güey ¿Qué es tu padre? ¿Qué es tu madre? 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 Ahí está la terapidora, eso Todo bien ¿Qué es tu madre? ¿Te ha marcado la muerte? No Me levantaron, yo creo Ya me levantaron No te amana nada, no te amana nada Hay un carro aquí enfrente, güey Dos carros aquí enfrente, güey Están apochados ¿Están apochados? Terrasa en la presión Una camarilla Un carro aquí enfrente, güey El disco Sean apochados en el metro Sean apochados Sean apochados 어제 markausal ¿Qué? A la izquierda, litro de leche, paquetazos, y un squad No muero Tiene Tienen el litro de leche Para nosotros Dos litros de leche Gance para atrás, gance para atrás porque le van a tirar desde los cerros En NW hay un squad, luteando paquetazos, de lluvia dorada Viene Derecha vehículo Listo de leche De la derecha Acá se paró, aquí se ha parado ¿Dónde? Están muy enfrente, muy enfrente, descuidado ustedes Está descubierto, p****** De todos los lados que dije que estuvieran, está descubierto Así es Acá hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Acá de este lado me dieron No, no, que p**** intercone de inteligencia ¿Qué es atrás, vay? Cone de inteligencia, no mames, güey Ya marqué, ya marqué Por aquel lado me dieron Carro atrás de ustedes Vase ustedes Carro atrás de ustedes A la izquierda Se pararon acá atrás de la piedra Ahí van, ahí van, ahí van todavía En 220, 230 Piedra 195 Siguen avanzando, siguen avanzando El árbol La verga No te quites de ahí, Haley, quédate Ya no lo veo el vato, güey Ya me quité No lo veo Vámonos de aquí, güey Nos tienen rodeados Ahí llegó a Carrizo Ya lo vi Ya lo vi el vato Va fuera de la zona Ahí le pego Ahí le pego uno No lo marqué dónde está Ahí van por él Ahí están, ahí están Está arcado Número Le pego otro Están atrás de la piedra Ahí están, está arcado, güey Para esto, güey Para ustedes va a ser como 257 Tenemos que ir a las casas, güey Pero... Lo está levantando, lo está levantando Atrás de la piedra, ¿verdad? Por la derecha Por la derecha No me ha visto, yo lo tengo del lado Ponchar el DeLorean, ponchar el DeLorean, ponchar el DeLorean, güey Corre por la izquierda, corre por la izquierda El DeLorean, ponchenle Cuidado, vamos a ir tirando aquí Aquí atrás Ahí cayó ¿Esta es la que cierra el espacio? Sí, por aquí cierra el espacio, no hay pedo, güey Hay que seguir estirando esos vatos Va el vato el DeLorean, va el vato el DeLorean No veo el DeLorean ¿En qué número está? Está, 235 La piedra Uy, estoy en aviando, vamos Sigue corriendo el vato, sigue corriendo por acá No mames, me tiró de la derecha, estoy en el paquete, güey No, pues valiste, verga No, me tiraron para el lado izquierdo, güey No mames Tienen gente del lado derecho, careco Y hay gente en las casas del lado izquierdo, eh O sea, en ese frente hay gente Y del lado derecho En el paquete Allá van, mira ¿No lo ves? Mira la zona, güey, vámonos En el lado derecho Van en sentido recto, ahí van hacia las casas también, eh Ahí se hacen desmadres en esas casas ¿Qué onda? Van dos spots para allá En el frente y ahí va otro spot para allá No mames No mames Por desesperado, pues Por desesperado, pues Había tirado bombitas de humo agudo Porque pura que traías humo otra vez, ¿verdad? Al modo, güey No, sí, sí traía Sí traía, güey Ahora sí traía Ahora sí traía Y aprendemos Y aprendemos